Bienvenidos amigos a este el resumen de la séptima etapa del Giro de Italia 2022 Hoy una etapa diferente y como la he titulado un día salvaje Luego pues de haber vivido ayer que para algunas personas les pareció una etapa lenta Pues para otros no, así con la victoria de Arnaud de Mar sobre Kale Iguan en ese photo finish Pero también ese momento donde veíamos a Fernando Gaviria hacer esa maniobra peligrosa Lo cual recibiría una sanción por parte de los jueces Muy temprano iniciaba ya esta competencia allí con Matías Van Der Poel en las firmas Y Fernando Gaviria compartiendo con su novia momentos antes de iniciar Y se daba ya ese banderazo donde iniciaba esta competencia Que íbamos a tener el desarrollo del siguiente perfil de 196 kilómetros con salida de Diamante Y llegada en Potenza, debíamos afrontar entonces allí dos premios de segunda categoría Y luego íbamos a pasar también un premio de primera, uno de tercera y dos sprint intermedios Para llegar ya a la parte final, así sería la planimetría Este sería el paso de la colla, un premio de segunda Así sería el monte sirino, el premio de primera Luego el monte grande del vigía, un premio de tercera Así sería la sellata, un premio de tercera también Y ese sería ese último kilómetro Pero antes de continuar quisiera rendir un homenaje a un ciclista que es Andrés Arevalo Desafortunadamente este ciclista la semana pasada sufrió una caída en la tercera etapa de la Vuelta a la Juventud Tuvimos esta caída allí Se presentó un trauma craneoencefálico bastante fuerte Y desafortunadamente no pudo resistir Y murió ayer en horas de la tarde Así que el ciclismo colombiano está de luto por la partida De este joven de 18 años del equipo IMRD Zipas Soacha Desafortunadamente ha fallecido Así que paz en la tumba de esta promesa del ciclismo colombiano Muy joven, mañana cumpliría 19 años Así que paz en la tumba de Andrés Arevalo Teníamos entonces ya el kilómetro cero La salida inicial Y ya teníamos allí un momento donde Tomás de Guén Se iba entonces a formar un intento de fuga Pero también teníamos ya comenzando un problema mecánico allí para Juan Pedro López Este es el líder de la clasificación general Y empezábamos a subir ese primer premio Que es el paso de la Coya Teníamos como Mati Van Der Poel Estaba jalando del pelotón Y en la cabeza de carrera estaba Fellini, Pérez, Fórmulo, Pulse y Vincenzo Albanese Conformaban entonces esta fuga Que pasaría Pulse en la primera posición El paso de la Coya Luego se habían quedado algunos Y solo quedaba Pérez, Pulse y Fórmulo En la cabeza de carrera El pelotón estirado Y entonces empezaban a formar ya nuevos intentos de cacería Para esos hombres que en la cabeza de carrera se los uniría Andrea Vendrán Y también teníamos a Leoti y Mati Avai Se le unirían a Fellini, a Pérez y a Pulse Entonces teníamos allí también unos intentos de cacería Un grupo que se estaba formando y estaba allí Se había quedado Pulse y Bowman era el que se uniría a este grupo Que estaba entonces cazando a David Vilela y David Fórmulo Que eran los nuevos hombres que estaban en la cabeza de carrera Pero también veíamos allí al corredor Diego Camargo Y también veíamos a Tom Dumoulin Que se unirían en ese grupo para cazar a esos hombres que están en la cabeza de carrera Veíamos también como pasaba ese inicio del monte Sirino Y allí estaba Camargo, Molema y Tom Dumoulin En ese grupo de cacería para alcanzarlos el pelotón Siendo jalado entonces allí por los ciclistas del Bora Hasgroja Ahora en la cabeza de carrera estaría Camargo Estaba Bowman, Pulse, Vilela, Dumoulin y Bauke, Molema Pues porque ya estaba entonces allá ese monte Sirino Esperándolos para poder entonces subir Y darse un caldo de pierna como tal Subir fuerte Y vemos entonces un momento en que Juan Pedro López Como que trata de parar y se baja la bicicleta Y todos nos preguntamos por qué Y es que Giulio Ciccone, el líder de su equipo Pues tuvo un problema allí mecánico Le cambian la bicicleta y él decide esperarlo Y vemos es la sorpresa también Esa Tom Dumoulin Que está allí pues marcando esa cabeza de carrera Haciendo relevos Y vemos un problema técnico allí para Simon Yates Esta vez es en la cala de su zapatilla Tratan de arreglársela Y vemos también como están quedados los hombres de la velocidad Los sprinters tienen allí una pérdida de hasta 9 minutos Entonces importante pérdida que tienen Bowman entonces pasando en esa primera posición En el monte Sirino Con 40 puntos Allí tendríamos también el paso de Camargo En este monte del Sirino Y un aficionado allí de Venezuela Aprovecho para saludar a todos los suscriptores de Venezuela Muchas gracias por su apoyo Y teníamos entonces que la clasificación virtual Por el momento nos dejaba a Bowman como líder Y a 4 segundos a Juan Pedro López Así como estaban marcando esas diferencias Un problema mecánico ahora Para Tom Dumoulin Le tiene que cambiar la bicicleta Y también para William Bartha Un día también salvaje para las bicicletas Que tuvieron allí varios problemas mecánicos Teníamos ese paso del sprint intermedio Lo disputaban entonces estos hombres que estaban en la fuga Y ya también entonces el pelotón Dándole escacería Descontando los tiempos Pero pues nada Porque esas ventajas subirían hasta los 5 minutos Y veíamos a Abbie Vilela Con un problema allí mecánico Y es que se había caído allí Casi se nos va al abismo Abbie Vilela cogió muy cerrada esa curva Se abrió demasiado Y pues tuvo ese problema allí Vemos los hombres entonces en la cabeza de carrera Con Vilela, Camargo, Dumoulin, Molema Bowman y Fórmulo estaban entonces subiendo ese premio Que le estaban compitiendo allí Bowman sin nada que hacer Hacía entonces el paso en la montaña del Gran Vigía Ganando entonces estos 18 puntos Y llegando ya a la parte final de la etapa Quiero que sepas que en este Giro Italia Estaré entregando un espectacular premio Totalmente gratis Y consistirá en un espectacular rodillo de entrenamiento Para que practiques ciclismo desde tu casa Es muy fácil ganártelo Y esto lo hago como agradecimiento Por todo ese apoyo que me has brindado en el canal Y más en este mes Que estamos cumpliendo 5 años De estar trabajando en pro del ciclismo Así que solamente debes darle un like a este video Suscribirte al canal Activar esa campana de notificaciones Y dejarme un comentario diciendo ¿Por qué crees que deberías ganarte este premio? El lunes 30 de mayo Un día después de que se termine el Giro de Italia Estaré haciendo una transmisión en vivo Donde es importante que tú estés allí Para que podamos sortear este premio A través de un software Y así poderlo entonces entregar A un ganador o una ganadora Porque tú te lo mereces Así que continuamos con el resumen Y no te pierdas ninguno de los videos Aquí en Biciclifos Y es que tan solo les falta subir la sellata Y allí vemos como están bajando A tumba abierta prácticamente Y el pelotón allí con el Ineos Jalando bastante el Ineos de Richard Carapaz La locomotora de Carchi Pero ya vamos llegando entonces A esos kilómetros finales Porque ya tan solo disputan la sellata Y ya empiezan a subirla A falta de 24 kilómetros prácticamente Coronarían y ya empezar A hacer ese descenso Y allí van entonces esos hombres De cabeza de carrera Se ha quedado Camargo Vemos a Molema Vemos a Fórmulo A Bowman y a Tom Dumoulin Y aquí vemos entonces Esa culebra tan dura Que tienen que subir Izquierda, derecha Y vuelven a cogerla otra vez Y suban Entonces vemos Como se están distanciando Molema, Dumoulin Se está quedando Entonces allí atrás El ataque ahora Es de pues David Fórmulo Vemos también Como va Bauke, Molema Allí jalando Y que se está quedando Un poco allí Es este corredor Bowman Pero pues se recupera En la cabeza de carrera Entonces Dumoulin Bowman Fórmulo Y también entonces Tenemos ese buen ritmo Que están llevando Y empiezan a subir Y empieza a esprintar Es Bowman A pasar pues A estar liderando Entonces ya esta clasificación De la montaña Allí coge Los 9 puntos Fórmulo Pasa en la segunda posición Molema Tercero Tom Dumoulin Cuarto Y allí vemos entonces Ya ese descenso Llegando para el sprint Porque esto ya se va a terminar Vemos entonces Como va Esprintando allí Molema Vemos entonces también El paso que coloca Bowman En la segunda posición Fórmulo Tercero En esos puntos del sprint Tom Dumoulin Se queda un poco Pero ojo Porque esto es una estrategia Allí vemos entonces Con Bowman Vemos entonces Molema Y Fórmulo Y atrás está quedando Tom Dumoulin Pero viene como un rayo Atrás Y los coge Los alcanza Y se forma entonces Nuevamente la cabeza de carrera Estos 4 hombres Y se van al sprint Esto ya se va a definir Van 2 corredores del Jumbo Y el Jumbo Quiere victoria Ojo porque entonces Lanza allí Tom Dumoulin A Bowman Y se va a Bowman Esprintando fuerte Molema Fórmulo Pero nada que hacer Pasa Bowman En la primera posición Y celebra atrás Tom Dumoulin También celebrando Y felicitaciones Para este gran corredor Un día salvaje Lo que vivimos Vamos a ver como quedaron Las clasificaciones De etapa Y la general De esta gran Pero gran etapa De ciclismo Pasaría entonces Bowman En la primera posición Marcando 5 horas 12 minutos 30 segundos Bauke Molema Fue segundo A 2 segundos David Fórmulo Tercero Pasaría entonces Con ese mismo tiempo De 2 segundos Tom Dumoulin Cuarto A 19 segundos David Vilela Quinto A 2.25 Lenar Camna Sexto A 2.59 Ese mismo tiempo Para Vincenzo Albanese Séptimo Joao Almeida Octavo Alejandro Valverde Don Alejandro Valverde En novena posición Con 2.59 Richard Carapaz Fue décimo También en esta etapa Amigos El mejor ubicado Los latinoamericanos Entonces sería Richard Carapaz El resto de clasificaciones Las vamos a colocar En la pestaña comunidad También acá en la descripción Del video Y en las redes sociales Del canal La clasificación general Nos deja Juan Pedro López Sigue teniendo Esa camiseta rosa Con 28 horas 39 minutos Y 5 segundos Seguido De Leonard Kadma 38 segundos Reintaramay Tercero A 1.02 Simon Yates Cuarto A 1.42 Quinto Maurev Zembenan A 1.51 Sexto Joao Almeida A 1.58 Séptimo Wicol Kelderman A 1.59 Peyo Bilbao Octavo A 2 minutos Román Bardet Noveno A 2.06 Y se mete Richard Carapaz En el top 10 Amigos La noticia del día A 2.06 Richard Carapaz Entonces el mejor ubicado Los latinoamericanos Santiago Buitrago Posición 16 A 2.22 Sosa Posición 23 A 3.09 Y el resto de clasificaciones Las tendremos también En breve Donde ya Les dije Arnove Mar Es el líder De los puntos Allí lo vemos Entonces con 147 puntos Bowman Ahora es el líder De la montaña Con 68 puntos El mejor joven Sigue siendo Juan Pedro López Y es que esto No termina acá Porque mañana Continuamos La etapa Número 8 Con salida Y llegada En Napoli Vamos a tener 153 kilómetros Oportunidad para los sprinters O quizás una fuga Así es Dos sprinters Medios Y un premio De cuarta categoría Gracias por ver Este resumen Y nos vemos mañana Chao Chao Subtitulado por Jnkoil